Tras la participación de la Cámara de Comercio de la Legión Brunca sobre la necesidad de buscar una solución al cobro en el nuevo modelo tarifario de basura, principalmente aquellos negocios más grandes, el Consejo Municipal analizará el tema. La Comisión de Hacienda y Presupuestos tendrá que presentar un dictamen tras hacer un estudio de la situación para definir la decisión a seguir. El cobro de la basura se mantiene igual y los regidores, algunos manifestaron su oposición al actual modelo y otros consideran que se debe analizar. La recolección de basura es un servicio y que por ser servicio la municipalidad no puede obtener más de un 10% de ganancia en estos casos. Así es que vamos a pasar esto a la Comisión de Hacienda y luego va a venir un nuevo dictamen probablemente con esa recomendación. En la anterior ocasión propuse tomar una decisión, anulen ese acuerdo del 11 de noviembre y que rija la tarifa anterior hasta que tanto no se haga un estudio conforme a la realidad de este contexto. Y no que vengan propuestas de un escritorio allá que tuvo la municipalidad incluso que pagar para que una descabellada formulación llegara en afectación de los comerciantes. La alcaldesa Vera Corrales indicó que cuando hay aumentos siempre hay pros y contras, pero considera que con este modelo lo que se busca es ser más justos. Mencionó que anteriormente se cobraba por metro de frente de la propiedad y ahora es con base en la cantidad de desechos que se generen. De un modelo a otro pues yo creo que no va a ser perfecto nunca y si bien es cierto la misma Cámara lo ha reconocido, este modelo es un poco más justo y este modelo es un poco mejor para la realidad cantonal, no va a ser perfecto. Hemos recibido en las cajas, hemos recibido en la gestión tributaria gente disconforme con el pago. Se le ha revisado, se le ha explicado, algunas personas pues obviamente no quieren pagar más cuando se trata de los aumentos y algunas otras personas hasta se han ido conformes porque han comprendido cómo funciona. Corrales alegó que si se realiza un nuevo muestreo se tiene que buscar la manera de no perjudicar el tema residencial porque considera que en las viviendas se generan menos desechos que en el comercio. No es lo mismo el servicio residencial que el servicio comercial, pasamos que dos veces a la semana por Sagrada Familia, pero por los comercios aquí en San Isidro pasamos todos los días, entonces obviamente el servicio no puede tener el mismo precio, ni parecido. Se los digo, ustedes ven algunas tarifas que son altas, podría ser que sean altas, pero hay comercios que hay que ir a recogerle la basurita con una vagoneta vacía y se llena la vagoneta. Entonces también no podemos comparar al comercio menor con el comercio que tiene cuando vemos las ventas, tiene un gran volumen de ventas anuales, entonces separemos un poco los grandes de los pequeños, lo que hemos tratado es de que sea lo más justo. La alcaldesa afirmó que se esperará en la posición del consejo al respecto, pero no ven mal que se realice un nuevo muestreo.